Yo siempre he dicho que hay que ser muy consecuente con lo que uno dice y hace. El día de ayer, el señor Mish TV salió a darme cátedra de cómo yo debería ser e irle a pedirle perdón a la patada. Que yo tenía que ir a pedirle perdón a la patada. Y yo dije que obviamente sí le podía pedir perdón si él me probase lo que él ha hecho. Pero él salió pues el señor Mish a avalar a la patada, a la Gargamel, dentro de su programa y a defenderla. Y el día de hoy te vas a tragar tus palabras con tu mismo programa. ¡Claro que sí! Vamos a empezar. Esperando que el día de hoy todos ustedes estén contentos en casa. Rodolfo del Pardo viene súper animado, vestido con un polo súper espectacular. ¡No me vaga decir que soy deportista! El día de ayer salí con varios polos que me he comprado. ¡Ay, súper regios! Me encanta porque, o sea, no soy fanático del fútbol, pero me sí me encanta. O sea, del Perú, ¿no? Porque no juegan bien. Pero sí, internacionalmente sí. Así que por ese lado soy súper... Vamos a comenzar a hablar. Pero antes, quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado, el Hijo del Rey. Ese último es el canal principal. Es importante que te suscribas a mi canal. ¿Por qué? Porque si por algún motivo pasa cualquier cosa, estás en el otro y ya no me estás buscando desesperada. Así no me veas en el otro. Pero suscríbete en el canal, es lo que te estoy diciendo. Así que por favor, quiero verte suscrita allí dentro de ese canal como Rodolfo del Prado Amor y Rodolfo del Prado TV con Fuego. Un poquito de la garganta, ustedes ya saben, ¿no? Ahora ya... Cigarro. Esta semana, también quiero invitar a todo el público que me apoye con el PayPal. Así que por ese lado, sus donativos están allí para que lo puedan hacer. Aprovechando también con el público a decirle que me apoyen con los comerciales. Apoyándome con los comerciales, valoras el trabajo que yo hago dentro del canal y dentro de la plataforma y muestras el cariño que tienes por este servidor. Pero el día de ayer, el otro, Pelajustán, el mediocre que ya no está en el programa de Gustavo Adolfo Infante y que lo votaron peor que pelea de perro por no tener ningún tipo de credibilidad y tampoco porque él no se creía nada. Él ni siquiera se creía lo que él hablaba. Y dentro de su programa... Todos los programas lo pueden anexar a Gustavo Adolfo, que es mi pata, mi yuta, mi brother. Por favor, mándenselo a Rodolfo, a Gustaviño. ¿Quién sabe? Nosotros nos volvamos súper amigos y haremos fuerzas para combatir al mal. Ahí vamos a cambiar el tono de la música, ¿no? Y vamos a comenzar a hablar de lo que dijo el señor Michi, gatito miau miau, hace cinco días para ser exactos dentro de él, de su programación. Tanto así que yo voy a pasar el audio de lo que él dijo dentro de su programa para comenzar a contrarrestar lo que él le llama credibilidad dentro de él. Si bien es cierto, el señor Jorge Carcajal me dijo a mí de que yo tenía que tener miedo a la Santa Muerte, de que yo debería rendirle prácticamente pleitesías porque todos vamos a pasar por la muerte. Definitivamente sí, yo respondí aquí prácticamente que pues el Dios Todopoderoso venció a la Santa Muerte a la hora que él fue crucificado y murió y descendió al infierno y se sacó una cantidad de gente que no debería estar ahí gracias a la muerte que él hizo dentro de la cruz del Calvario. Mi querido amigo Michi, no te puedo llamar hermano en Cristo ni nada por el estilo porque yo siento que no lo eres y por tus propias palabras se demuestra claramente, entonces no te puedo llamar así, no hay forma que te llame a C. Pero en fin, vamos a demostrar el día de hoy como éste prácticamente no sigue lo que piensa en sus convicciones y lo único que hace es ser un mediocre del medio. Lo vamos a demostrar con sus propias palabras dentro de. Cuando uno cree en algo, uno no solamente dice al amigo, estás equivocado en lo que estás creyendo y después lo termina avalando. El buen amigo, para dejarme entender, no me hizo entender esta parte, va y te dice, mira, tú eres mi amigo todo lo que tú quieras, ¿no? Pero tú estás haciendo mal. Lo que tú has hecho va en contra de Dios. Y no lo comparto. En mi programa no lo voy a tocar. Porque si lo toco te voy a destruir, pero como soy tu amigo, mejor no lo toco, mejor me quedo callado. Pero tampoco no es así, ¿no? O sea, si tienes un amigo y le puedes decir sus verdades, se las dices. Porque está equivocado. Entonces el amigo porque te quiere te lo dice. Pero si tú sales, defiendes al amigo y defiendes lo que hizo, entonces eres igual de pactado. Déjame decirte. ¿Qué más te puedo decir, Michi Miau Miau? Él está como de las gatas, ¿no? Que se suben al techo a aullar. Se que ve el gato. Y la comienza después a correntar el gato. Pero en fin, cosas de lo que no es que la Michi ha dicho cosas dentro de su programa. Y obviamente yo le voy a responder. Hace cinco días, dentro del programa del Michi, él puso como título, me están haciendo brujería. Hay una chica que lo acompaña dentro del programa. No sé si es su hermana, su prima, su sobrina, su novia, ¿no? No lo sé. Pero él le dice a la chica allí, le dice, ¿lo cuento al público o no lo cuento? ¿Lo cuento al público o no lo cuento? Y la chica dentro de esa historia del programa hace cinco días, le dice, no lo cuentes, no lo cuentes. El programa se llama Me están haciendo brujería. Dentro de su canal lo pueden ver. Acá no somos mediocres para decir, ay, no, no lo vean. No, 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 vayan allá. Y si quieren, suscríbanse al canal. Acá no somos envidiosos de nada. Acá compartimos desde el más chiquito hasta el más grande. Y le damos luz a todos. Seamos famosos, no populares, medios, no nos conozca nadie en pelea de perros. Acá no interesa eso. Acá solamente hablamos del espectáculo. La gente decide a quién va a seguir y a quién no. Y punto, se acabó. Cuestión que le pregunta a él a la chica. Y la chica le dice, no, 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 no. Pero como la otra también parece que es santera. Y no cree ni siquiera con la que está. No, no. No quiere seguir los consejos ni siquiera de las que está al frente. Debiste haberle seguido los consejos cuando te dijo, no lo hagas. Cállate la boca. No digas nada. Pero como la otra no puede con su genio. Y le falta una neurona delante y una atrás. Entonces salió a contarlos a todos que le están haciendo brujería supuestamente dos personas. Entonces el público se pregunta. Porque ahí lo decía dentro de su plataforma. Lo que estaban escribiendo, dando su mensaje. Decía, pero quién, 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 quién te está haciendo brujería. El innombrable, según él. Yo decía, pero quién es el innombrable. Ah, ya sé. El innombrable es la santa muerte. Eso fue lo que yo pensé en ese momento, ¿no? Pero una chica me dijo, no, Rodolfo, el innombrable. Le llama Gustavo Adolfo Infante. Porque Gustavo Adolfo Infante, según dicen, movió las influencias para sacar al inecto. Que no sirve para nada del programa donde Gustavo estaba. Oye, Gustavo, ¿para qué contrataste a este inecto? Bueno, él no es el que contrata, ¿no? Su productora. Pero no podrías contratar a este servidor para darle de cólera a todos esos mediocres que están allí. ¿Te imaginas tú, mi querido Gustavo Adolfo Infante, que de repente yo aparezca en TV Imagen sentado frente a ti? Haciendo, ni siquiera, de repente frente a ti o en otro programa. Y de repente estas se van a tragar sus palabras de todo como me han ninguneado por haberle dicho toda su perra vida y su verdad frente a sus narices. Bueno, la diferencia de estar en televisión es que hay cosas que no puedo decir como las puedo decir dentro de mi canal, ¿no? Pero esta le daría un paro cardíaco. Pero en fin, cosas del orinoco. Nada más. Cuestión que la innombrable supuestamente es Gustavo Adolfo Infante. Pero él dice que le están haciendo brujería a dos personas. Una supuestamente es la bruja, o sea, la que está con el caldero moviendo. ¡Ay, va a tener chocolate! ¡Voy a tener chocolate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa es una! ¡Ay, no era la ñurca! Porque la ñurca tiene su cardero, sabemos todos, dentro del programa. Y de repente te han metido ahí de cabeza al cardero, ¿no? ¡Al caldero! ¡Caldero! El otro supuestamente es el innombrable. Y todos nos preguntamos quién es el innombrable dentro de la historia. Pues el innombrable supuestamente, supuestamente, es Gustavo Adolfo Infante. ¿Quién es la otra que supuestamente también le está haciendo brujería a todo esto? Es la Paliri. Sí, porque ella dice que es la quita marido de uno de la otra. La hermana, que no sé qué, que la suñada, que el novio, que va a dar una historia de terror ahí. Pero, en fin, ¿no? Que le quitó al novio, que va a dar acá, por allá el marido, los hijos. Bla, 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 bla. Supuestamente, lo que él dice, da a entender, y nosotros lo entendemos de esa manera, que fueron ellos. ¡Ay, Dios mío! Te voy a decir una cosa. A mí, dentro de mi Instagram, me han escrito. Uy, ahora, Rodolfo, la gargamel te va a meter dentro del caldero, va a llamar a la Santa Muerte, va a poner dentro de su altar, ¿no? Dentro de su altar, te va a poner tu fotografía y todo lo demás. Y yo quiero decir lo siguiente. De repente, ¿quién sabe? Ya lo hizo. Pero yo me paso por los huevos, ¿me entiendes? Me paso por los huevos. Y no es porque derretara ningún espíritu maligno y demoníaco. Sino porque cuando tú estás frente a la imagen de Jesucristo, te vuelves poderoso gracias a Él, porque Él está parado delante de ti. Y entonces, nosotros comenzamos a ser poderosos porque el gran gigante, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel Dios poderoso que es prácticamente un rey, aquel Dios maravilloso está delante de ti, parado frente a ti. Y es allí donde nosotros comenzamos a ningunear a todos estos espíritus de mundos, como nos da la gana porque Jesucristo no permite que te toquen. Y por más que te pongan dentro del caldero y todo lo demás, no hace ningún tipo de efecto esa situación. Por eso voy a recitar un verso bíblico. Quiere decir que yo desde acá bendigo al Mish, bendigo a la tortilla de la Gargamel y también bendigo a todos sus seguidores demoníacos que me están haciendo la vida imposible y que creen que me van a dañar. Bendecidos están en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo. Nosotros los cristianos que realmente creemos en Dios y lo seguimos, no sabemos prácticamente que nuestro poder está dentro de la imagen de Jesucristo. No hay imagen puesta de su presencia, básicamente, porque yo no creo en ningún tipo de imágenes. Y radica básicamente el poder ahí. Por eso salimos así a torear el toro vestido de rojo, así decirle, acá estamos. Nosotros somos los hijos del ganador, del triunfador y del de quien resucitó. No necesitamos ir a ningún santero, brujo, pasahuevo, rata, cuy para que nosotros seamos ya triunfadores en el nombre de Cristo. No, 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 no. No necesitamos. Solamente necesitamos conversar con él y pues más que suficiente. Y las personas que atentan contra ti, al momento de que tú los bendices con el verso bíblico que yo acabo de narrar ahorita, Jesús dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice Jesús. Y si alguien te quiere hacer daño, tendrá que pasar por encima mío. Por eso dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces es allí que cuando te ponen dentro del caldero y te ponen dentro de todas las muestres espirituales de maldad en las regiones celestes, con la santa muerte y los demonios y quien demonio sea, es donde Jesús agarra, se para en alas de plata y comienza con su caballo blanco a mirar y comienza con la mirada a destruir a todas aquellas personas que comienzan a practicar este tipo de cosas. Tú no lo sabías, mi querido Mish, no necesitas ir al hombre para que el cura, el pastor, el sacerdote o quien sea, te diga qué es lo que tienes que hacer y te pase la rata y te pase el cuy o te comience a pasar el huevo por donde te gusta para que te lo pasen. Solamente necesitas orar, aceptate a Cristo porque él es el rey de reyes y señor de señores, papito. Noticia te la acabo de dar como primicia. ¿Qué te parece? Ay, chiquita, conmigo prenderías demasiado, ¿sabes, papacito lindo? No, pero cuando tú eres frío o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, es bíblico, la Biblia dice que te vomitará de tu boca. Dios no le gusta que uno vaya a pasarse cosas y tampoco que vaya a los santeros o a los adivinos. La ahorita te voy a dar versos bíblicos para que prendas. Uno nomás te voy a dar. Hay un montón, pero te voy a dar uno dentro de todas las cosas. Supuestamente, él dice que un amigo que es pastor ve ese tipo de cosas y dice que hay que trabajarlo para que supuestamente sea protegido. Bueno, por medio de oraciones y supuestamente porque le va a pasar el huevo. Entonces, como le pasa el huevo, entonces ya le encanta que le pasen el huevo. Entonces, definitivamente va a haber un trabajo ahí hecho. Yo nunca en mi vida he visto a un pastor que te quiera pasar el huevo y que al final termine como que leyéndote las cartas y termine adivinándote cosas a no ser que tenga el don. Porque en la Biblia hay don de lenguas, hay don de visión, hay don de traducción de lenguas y sin fin, como siete dones. Pero esos dones tienen que ser verificados, ungidos por Dios para saber si realmente son cosas de Dios. Porque quiero deciros una cosa, público, el diablo también habla lenguas. Por eso en una oportunidad, cuando yo estuve en un culto y participé, yo comencé a hablar lenguas. Pero me callé la boca porque no había nadie quien tradujera lo que yo estaba diciendo. Según lo que él dice, quien le pasó el huevo al Mish, dicen que le han tirado algo que tiene que ver con el panteón. Que lo echaron al panteón, lo tienen entre velas y un altar, velas de color negro, y que lo tienen aladito, 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 bien paradito, de la Santa Muerte. No puedo creerlo, eso te dijeron. ¿Quién te lo dijo? Te pregunto, ¿no? Te lo dijo el pastor, el que te pasó el huevo, ¿no? Le dijo el pastor, ¿qué le pasó el huevo a la otra? Ay, Dios mío, ya voy a fin. ¿Quién te lo dijo? Te pregunto, ¿no? ¿Quién te dijo eso, esa historia? No, yo jamás he visto un pastor que te diga cosas de adivinaciones, entre otras cosas. El hombre que está dedicado a Dios no actúa así, ni te pasa el huevo. Claro que no, papacito, y tampoco te adivina cosas. Y yo quiero que ustedes escuchen de la boca de él mismo lo que supuestamente él tiene que decir con respecto a este tema. Porque de repente lo que yo diga pueda caer en saco roto, porque la gente dice que él no tiene credibilidad. Y yo prefiero pasar un segundo de prueba para mostrarlo dentro del programa. Atención, por favor, prende tu televisión, pásenle la voz al Miss, igual te voy a anexar el programa. Y también se lo voy a anexar a Gustavito Adolfo Infante, mi caballo ganador. Ustedes ya saben quiénes son, ni para qué digo nombres, pero ustedes ya saben quiénes son. Que no me han soltado, que me siguen haciendo daño. Y en este momento, me dijo que era una cosa que se llamaba algo de panteón, que eso me echaron. Que me tienen un altar negro con velas negras. Y con la santa muerte, ¿cómo más que dijo? Con la santa muerte, ¿te tienen con la santa muerte y estás recontrapreocupado? ¿Estás totalmente desconsolado? ¡Inconsecuente total! ¡Inconsecuente total! Que no saliste a defender a tu amigo, tú, según de las carras de este servidor siendo el hijo del rey. Que no saliste a decirle a él que lo que yo había hecho estaba mal y que tenía que pedirle perdón. Como que si yo hubiera vendido a su familiar a la muerte. Aquella santa muerte a la cual tú le tienes miedo y que lo acabas de decir que estás prácticamente aterrado. Aquella santa muerte que tú saliste a avalar dentro de tu programa apoyando a una persona que hizo eso con su madre. Y que supuestamente te están haciendo brujería y te han puesto en un altar llena de velas. Y al costado te han parado a la santa muerte y estás muriéndote de terror. ¿Aquel defendiste? ¡Inconsecuente total! Inconsecuente total, ¿vieron? ¿Vieron ustedes? Hace cinco días el inconsecuente salió a hablar del tema, ¿no? Con el título de su programa me están haciendo brujería. Creyendo en esas estúpidas... Que existen, ¿ah? Pero cuando tú crees le das poder. Pero cuando te los pasas por las pelotas, sabiendo quién es el rey, es allí donde pierde todo tipo de efecto. La porquería está. De magia negra, vudú y todo lo demás. El príncipe de las tinieblas, porque hay que decirlo así, porque yo digo, yo soy el hijo del rey. Y muchas desubicadas, ignorantes, dicen, no, él es el rey del demonio. Yo soy el hijo del rey, brutas, lean la Biblia, lo dice allí, ¿quién es el rey? El otro es el príncipe de las tinieblas, ese que sirve al Jorge, que Jorge Carcajal lo sirve ahí, el Gargamel. Ahí está. Entonces, saliste a avalar, saliste a defender, saliste a criticarme. Tú, 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 que no le has ganado a nadie, que dices o das a entender supuestamente que Gustavo Adolfo te está haciendo daño como si le importaras. Él tiene su propia vida y ni siquiera le importa lo que pase con la tuya. Tú eres el que tiene que estar mencionándolo cada rato para figurar dentro del medio. Porque yo hasta ahora no he escuchado que te haya mencionado, pero el otro como quiere protagonismo, como sea, no sabe cómo hacer prácticamente para llamar la atención. Él está aterrado porque está siendo velado por las velas y por la santa muerte. Y ya no sabe ni qué cosa hacer. Ahí él está como Marta Sánchez. Desesperada, que no sé qué hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, 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 ay. ¿Tienes miedo? Digo, te pregunto. Y él fue a hablar al Gargamel y a la santa muerte, defendiéndole sobre el tema que yo toqué dentro de mi programa. Y hace cinco días estaba aterrado. Los hijos de Dios no tenemos miedo, estamos protegidos. No necesitamos curanderos. Solamente necesitamos el poder de Jesucristo y la sangre de Cristo. Los verdaderos hijos sabemos dónde vamos y por dónde caminamos. Si es el camino más largo tener que tomar cerros y montañas, no nos vamos por la puerta más fácil para llegar a querer conseguir lo que queremos. Dentro de toda la historia, claro está. A ver, ¿qué hacemos con él? Para terminar el episodio de Rodolfo del Prado y no extendernos demasiado. Salmo 21. Ay, te voy a recitar el Salmo 21. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Ognipotente. Diré yo, Jehová. A ver, apréndelo. Apréndelo. Diré yo, Jehová. Esperanza milla. Castillo mío. Dice en quien yo confiaré. Él te liberará del cazador. Dice. De la peste destructora. De la Santa Muerte. ¿No? Y con sus plumas te cubrirá. Dice. Amén. Y debajo de sus alas, tú estarás totalmente en posición fetal. Protegido. Por el Rey de Reyes. De Reyes. De Reyes. Y señor de señores. Aquel rey. Hermoso y bello. De ojos claros que cambian como el arco iris. Aquel rey que viene pronto y que su Padre con corona te coronará. Y el día de la coronación retirarás la corona que ganaste con esfuerzo. Porque todo lo que estoy diciendo es bíblico. Y te la quitarás. Y te arrodillarás. Bajando tu cabeza. Ante el Creador. Y le regalarás. Aquella corona. Que el Padre te dio. Como agradecimiento. Por todo lo que hizo por ti. Y viviremos felices por toda la eternidad. Alabándole y cantándole por los siglos de los siglos. Por lo que hizo por mí. Esta plataforma de Rodolfo del Prado. Se hizo para criticar a los demoníacos. Y se hizo también para exaltar el nombre de Cristo. Que es nuestro Señor. Nuestro Rey. Y nuestro Salvador. Y que brota desde nuestras entrañas. Aquel poder majestuoso que tuvo al morir en aquella cruz del Calvario. Y que es la razón de nuestro existir. Bendito sea el nombre de Jehová. Para terminar. Verso bíblico. Levítico 22.27 Y el hombre o la mujer que invocare a espíritus de muertos o se entregare a la adivinación. Tendrá que morir. Palabra de Dios. Amén. En esta oportunidad tenía planeado mandarles saludos a mi público. Pero creo que no es el momento para hacerlo. Yo soy Rodolfo del Prado y he venido a esta plataforma. Luis sonriente, coqueto, sarcástico. Diciendo una verdad allí. Que pocos entienden prácticamente. Porque no todos somos elegidos para entenderla. La Biblia dice que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz. Pero Dios abrió el entendimiento. Mi nombre es... Rodolfo del Prado, gatito meaumeao. Y yo soy... El hijo... De un rey. Que entregará corona en algún momento de su vida. Y que vine aquí a decir la verdad. Solo la verdad. Y nada más que la verdad. Y realmente lo juro. Para prueba, un voto. Ustedes ya saben quiénes son. Ni para qué digo nombres. Pero ustedes ya saben quiénes son. Que no me han soltado. Que me siguen haciendo daño. Y en este momento... Que unas cosas... Me dijo que era una cosa que se llamaba algo de panteón. Que eso me echaban. Que me tienen un altar negro con velas negras. Y con la santa muerte. Y que me tienen... ¿Cómo más que dijo? Un audio... Vale mil... Más... Que mil palabras. Bye, bye.